Ya nada más les quedan dos micrófonos porque yo ya me agandallé este, no sé qué habrá pasado, eh, qué bárbaro, qué fallas, pero bueno, siéntese hermano si quieres acá, oigan, pues primero que nada, aquí estén los micrófonos, platíquenos un poquito para toda la gente que no conoce a los implantes, ¿a qué suenan los implantes? Pues nada, como a Indy Source, Bailable. Indy Source, Bailable, hermano. Está bien, una explicación, me quedó clarísimo, ya sé que toca, ya sé que toca, no, yo ya los he visto tocar, la Nesta trae muy buena actitud en el escenario, van a estar tocando próximamente, ¿no? Sí, vamos a ver mañana en el Foro Alicia, a las nueve de la noche para que vayan hoy con varias bandas, los Chiclosos, los Cabernarios, Intuidón. Bien, pues entonces mañana en el Alicia, cáiganle a toda la gente para que chequen a los implantes, platíquenos material discográfico. Sí, vamos a ver, ahorita acaba de salir este disco, que lo traemos en las tu casas en todos lados, Tamaguá. Pero este, 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 ¿o es disco ya complementario? Ya, es un disco, va. Tiene mis rolas, trae cuatro del EP pasado y seis nuevas, que está bien chido. Bien, tus bienes, oigan, detenemos al Sensei allá que últimamente ha estado medio triste dándole espalda. Sensei, ¿algo que le quieras decir a los brothers de los implantes, Sensei? Básicamente que ustedes de seguro no se cierran en el centro, que con esas camisitas a un kilómetro de distancia, hermano. ¿No? Oigan, oigan, bueno, platíquenos también un poquito acerca de qué tan difícil ha sido. Ustedes salen, ustedes salen de un, de una, de un concurso, de un evento, de, de bandas, eh, ¿qué tan difícil ha sido todo este proceso después de darse a conocer ahí? Bueno, pues, o sea, el, en lo del concurso de bandas fue después de que ya teníamos un tiempo de estar tocando y después de ahí, pues, se nos empezaron a abrir un poco más las puertas en cuanto a la avenida DF más seguido y todo eso. Y es todo muy bien desde, desde, que fue de enero pasado, mucho menos. Sí, como de enero. Bien, tus bienes. Oigan, la página de MySpace para que toda la banda cheque la música de Los Implantes. Ok, es, www.myspace.com, Los Implantes TV. Los Implantes TV. Sí, este es muy bueno. Andes, Los Implantes TV. Los Implantes TV. Qué bárbaros, hermanos, qué bárbaros. Oigan, ¿algún consejo para las bandas nuevas, este, que andan por ahí rascándole, igual que ustedes le estuvieron rascando en algún momento? Y que le siguen rascando, ¿no? Pues, que sigan, no sé, echando bandas y que no se dejen y, pues, que se afinen, yo creo. Oigan, el tópico del día de hoy era recomendar películas. ¿Alguna película que nos recomienden para ver este fin de semana? ¿Película? Sí, hermano. Pero nada. Pues la que quieras, hermano. La Fórmula Secreta. La Fórmula Secreta. ¿De qué tal? ¿Quién la dirige esa? Es mexicana, es muy vieja y no sé quién la dirige, pero está bien, lo que... Fueran como 40 minutos, pero es como pedacitos de videoarte juntos en una película. Está chida. Pero, ¿y se podrán conseguir, hermano, de esas películas? Pues, yo la tengo. Un día, ya, se ve y dice, la tienen que ver. Tú la tienes. Bueno, cáigale entonces a casa de los implantes, este, ahí les ponen la movie, ¿no? Sí, claro. Y también una triple X, ¿no? Que ahorita nos está diciendo una chamaca. ¿Y si les gustan los Pobla Pornos? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? Gina Jameson, ya, mi hermano. Bueno, está bien, está bien. No sean penosos, hermano. Oigan, pues ya nos vamos a despedir agradeciendo que esté por acá. Cáigale a toda la banda a la lice el día de mañana, ¿no? A partir de... De las 9 de la noche. De las 9 de la noche. Yo también quería decir una tocada más que tenemos el próximo 20 de octubre con The Tandy Warhol. Y el Becker. Lo vamos a abrir en Guadalajara. Mañana le chupo de la noche. Chupo de la noche. Adiós, esperamos a toda la banda. Chientos, bien, suena. Pues nos vamos a despedir con un poquito de poder. Un pedacito de video de Devil Driver y Kudker. ¿Ley? No sé si les gusta el poder. Se relleno. Se relleno el avión, culero. Ya nos vamos, ya nos vamos. Saludos a Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!